Me voy a desinstalar el juego Joder 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 Soy buenísima Me veo fuerte, eh, me veo fuerte Para que luego el eco venga y me diga Es que no hay vídeos, tío Me voy a hacer editar como un, no sé, como un Como un buen editor No way Ay, me veo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esto da papaja, creo, eh Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Te estoy doliendo Tres Dos Uno Este Este De los míos Este tenía digger Está guapo, eh Juegar esto de doble digger Tres 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 y I see another one Let's go to him Pero puto Que hace Que si mola loco Madre de Dios No, a ver Que hace este ¡Eh, mamón! ¡Dame a mi barro! ¡Vale, corre, corre, corre! ¡Que hay dos antes de que se mate, antes de que se kill! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Que pollas haces, amigo! ¡Aaaaaaah! ¿Por qué me van a poner el copyright ese? ¿Van a pensar que estoy poniendo que está cantando el tío de verdad? Generalmente soy yo, ¿sabes? No sé si lo pilláis, pero es un chiste, porque es que... refiriéndome a que canto demasiado bien Creo que estoy empalmado ¿Qué me van a poner un chiste? Amigo... ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Si! ¡Ah! Bueno, pues el 25, ¿no? A ver, vamos a ver dónde está el último Amigo Ven ¿Dónde está el último? Ven con papi Sal de tu escondite ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 25 25 25 Gracias por ver el video.